Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente La provincia de Manaví recibió la visita del Dr. Fernando Llávar, vocal del Consejo de la Judicatura. A primera hora, explicó a los medios de comunicación sobre la construcción de nuevos juzgados en Manaví, la donación de terrenos para unidades judiciales y sobre la fase de reconsideraciones en la evaluación de las servidoras y servidores judiciales. Esto tiene una transición, es decir, que cuando uno ya tiene el terreno, lo que puede contratar primero es el diseño de la casa judicial. Finalizados los diseños es que debe contratarse ya la construcción de la obra civil. Por ende, son esos los tiempos que están claramente en juego y por ende, les pedimos paciencia, incluso los mismos municipios que han donado con bastante agilidad sus terrenos. En el caso de las evaluaciones, lo que estamos en este momento trabajando es la fase final de las reconsideraciones. Toma en cuenta que existen aproximadamente 1.200 pedidos a nivel nacional de reconsideraciones. Y en ese grupo, hay una velocidad de 40 diarias, que es una velocidad bastante alta, como nos cuenta, que no se impugna por un tema, se impugna a veces por todos los temas. Todos los componentes han recibido, obviamente, pedidos específicos para que sean reconsiderados. Seguidamente, dictó una conferencia a estudiantes de Derecho de la Universidad San Gregorio. Explicó sobre el proceso de reestructuración de la justicia y los seis ejes de gestión. Y se identificaron seis ejes. De un eje de infraestructura civil, infraestructura tecnológica, talento humano, modelo de gestión, de cooperación interinstitucional y distribución equitativa de los recursos. En esta visita, el vocal diábar se entrevistó con el doctor Humberto Guillén, alcalde de Puerto Viejo, donde se concretó la entrega en comodato de un terreno de 5.000 metros cuadrados para la construcción de la unidad judicial de la familia, mujer, niñez y adolescencia en esa ciudad. Pero ya son terrenos también que legalmente ya están. Mientras que en Rocafuerte, el doctor Iábar visitó el Juzgado 14 de los Civil, donde constató las condiciones en las que elaboran las y los servidores judiciales y recorrió las instalaciones del Juzgado de Bahía de Caracas. En horas de la tarde, conversó con el alcalde del Cantón Sucre, Carlos Mendoza Rodríguez, quien entregó un terreno de 5.000 metros cuadrados para la construcción de la unidad judicial de ese cantón. De esta manera, el Consejo de la Judicatura se involucra con la ciudadanía y fortalece la cooperación interinstitucional para tener una justicia oportuna y transparente. Consejo de la Judicatura. Por una justicia oportuna y transparente.